Jorge Alfredo, televidentes, mucha atención, información de último momento. Las autoridades en Antioquia han alertado sobre la presencia de la temporada seca en la región. Les contamos en el siguiente informe. Como periodista he tenido la oportunidad de recorrer el territorio antioqueño escuchando a la gente y haciendo cubrimientos noticiosos. Muchas de esas informaciones, tristemente, tienen que ver con los incendios que han afectado la vida humana, animal, la calidad del aire y también la flora y también nuestra fauna. Afecta mucho, ¿no? Hoy el mensaje es claro. Cuidemos la vida y nuestro planeta. Recojamos las basuras. No hagamos fogatas en zonas boscosas ni arrojemos elementos como cigarrillos o fósforos que puedan generar incendios. Reduzcamos el riesgo de desastres.